En un país como el nuestro, donde las muertes de inocentes son consideradas daños colaterales, es urgente restablecer la paz y el tejido social. Con este discurso, el pasado miércoles por la tarde, Marco Antonio Núñez Becerra presentó su primer informe de actividades como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Nuestro repudio y horror no podrían ser más grandes. Nuestro dolor no nos podría doler más que cuando asesinaran a cuatro de nuestros compañeros universitarios de la preparatoria número 8. Y de esta tribuna exigimos que se haga justicia y que no permitamos que la violencia secuestre el futuro de este país. El evento se desarrolló en el Auditorio Salvador Allende del CUSH. ¡Gracias!